El mundo del café tendrá un espacio en Armenia del 5 al 7 de septiembre. Esa es la promesa de Fundestec, un grupo de profesionales en educación y líderes comunitarios que preparan la primera versión de Expo Eje Café. Es unificar a todos los productores, comercializadores, tostadores de café y a todas aquellas empresas que tienen sus productos derivados del café en un solo sitio para que en esa cadena podamos avanzar. Expo Eje Café será una vitrina para todas las empresas y personas cuya actividad económica, social o académica esté relacionado con el producto que nos identifica a nivel mundial. Todas las personas que tengan productos que estén vinculados directa e indirectamente con el café tienen un espacio para que participen con nosotros. Desde el mismo productor del café, desde el mismo artesano, desde la misma persona que fabrica un delantal, toda aquella persona que tiene una vinculación directa con el café puede estar con nosotros. Durante los tres días que durará Expo Eje Café, los asistentes podrán asistir a conferencias con expertos nacionales e internacionales. Habrá un campeonato regional de varismo y otro de catación, una feria comercial y un salón de exhibición de filtrado. Ninguno de los eventos tendrá costo para los visitantes que se espera lleguen de todo el país para apreciar esta muestra que reunirá empresarios del Eje Cafetero y Norte del Valle. Ninguno de los eventos